La devoción por la Virgen de Lourdes se ha hecho notar. Ustedes saben que hoy es el día de la Virgen de Lourdes. Muy importante para los fieles, sobre todo aquí en Mendoza, tiene una gran cantidad de devotos esta advocación mariana. El padre Gustavo Larrazábal contó por qué se realiza hoy la celebración, hoy es el día de la Virgen de Lourdes, y cómo la Virgen recibe pedidos relacionados con enfermedades. Vamos a recordar que es patrona de los enfermos. Muchísima gente, como todos los años, siempre es muy importante el comienzo. La gente se acercó a partir de las cinco y media de la mañana, donde rezamos el rosario que le denominamos de la aurora. Y luego hubo misas, cada hora desde las seis hasta las doce del mediodía. Debo reconocer que la misa de seis fue realmente la más multitudinaria, como suele ocurrir, porque al ser hoy un día hábil, y mucha gente viene a la misa, trata de cumplir con la Virgen, de agradecerle, de realizarle alguna promesa, y luego se va a trabajar. Recordemos que la advocación de Lourdes es siempre una advocación que está relacionada con el tema de la salud. La gente viene acá al santuario a pedirle a la Virgen por algún problema personal de salud, o de algún familiar, o de algún ser querido. Como así también a agradecerle a la Virgen, porque se ha sentido acompañado, se ha sentido consolado, se ha sentido incluso en algunas oportunidades hasta curado, digamos, de su enfermedad. Se celebra hoy porque hace 161 años la Virgen María se apareció en Francia, en Lourdes precisamente, a Santa Bernardita. Y a partir de esa primera aparición a Santa Bernardita, que fueron varias, se estableció hoy la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, año tras año, peregrinos van a pedir y agradecer. Hay incluso, ustedes saben, una peregrinación que se hace por la noche, en un ratito vamos a estar repasando el cronograma, pero estuvimos hoy allí hablando con los fieles. Vengo a cumplir y vengo a agradecer, y siempre a pedir salud y trabajo para todos. ¿Vienes siempre? Vengo todos los 11, y cuando puedo, vengo acá a la Virgen. Sí, sí, por supuesto. ¿Es milagrosa la Virgen? Sí, totalmente. ¿Ha cumplido con favores para usted? Siempre que le he pedido y siempre que he recurrido, me ha concedido lo que le pedí. Y vengo a agradecer a la Virgen y a pedir, siempre se pide, por la familia, por el nieto, por todo. ¿Viene todos los 11? Sí, generalmente sí, muy raro. El año pasado no estuve en la ciudad y no pude venir, pero si no, sí, hace muchos años. Vengo cuando puedo, porque yo he estado muy enfermo, así que vengo a pedirle y a darle las gracias por seguir estando vivo, y fundamentalmente ahora pedir para que ilumine y le dé un poco más de benevolencia a la gente que nos representa en lo político, porque hay mucha gente que está pasando por graves necesidades. A pesar del frío, venimos a cumplir con la Virgen. ¿Siempre vienen? Siempre. Yo, bueno, hace tres años consecutivos, pero ellos vienen siempre. ¿Siempre los 11 o fuera del...? No, un montón, venimos más. Nada más que ahora hemos venido poco, hace mucho frío. Siempre somos devotas a la Virgen. ¿Que cumple la Virgen? Por lo menos, a mí, a mí me cumple, no sé lo demás. Cada uno tiene su idea, ¿vio? A pedirle a la Virgen y agradecerle siempre por todos los que nos da, sobre todo la salud de nuestros hijos, en la familia, en la unión que tenemos, gracias a Dios. O sea, que no... El trabajo que nos da todo, sé que es mucho, demasiado ya para nosotros los que nos da la Virgen. Hace 25 años que estamos viniendo. ¿Todos los años? Todos los años, todos los años. ¿Vienes a cumplir una promesa? Vengo a cumplir una promesa. Así que, feliz, feliz, porque se me cumplen todos los deseos que le pido. Mi amor, la Virgen. Es algo que uno se quita un peso de encima cuando viene acá. Es bellísimo, bellísimo. Aleluya, aleluya, te amo dulce. Como decíamos, el cronograma continúa por la tarde. A las 17 es la misa por los enfermos. A las 21 la tradicional procesión desde los portones del parque. Y a las 23 la misa de clausura en el Santuario de Lourdes. Estos son los horarios específicos. Por supuesto, sabemos que a lo largo de toda la tarde los peregrinos se acercan. Habrá que tener en cuenta estos cortes de tránsito. En la avenida Champagnat, a la altura del barrio Romero Dey, hay un desvío por el circuito de la Villa Marista. Y en la rotonda de ingreso al Santuario de Lourdes también está el tránsito cortado. Seguramente habrá que ingresar a pie.